Adiós, adiós hasta cuándo Aquí en Pie de Pepe hemos sufrido todo tipo de violencia, pero siempre nos sobreponemos. Adiós hasta cuándo Hace dos años que llegaron los niños aquí víctimas del desplazamiento. A mí el corazón se me arrugaba de ver tanta tristeza en los niños. Eran muy indisciplinados, desordenados, destruían todo, no hacían caso, se peleaban entre compañeritos. Hacíamos rondas, juegos, dinámicas, para ver cómo íbamos adaptando a los niños a la institución. Y se me iluminó una chispita donde yo pensé que a través de las TIT podía ser la manera más fácil y más eficaz de integrar a los padres de familia a la institución. Aprendan a navegar en el internet y las nuevas tecnologías porque no nos podemos quedar atrasados. Parte de la disciplina ha mejorado bastante y académicamente bastante también porque aquí cuando ocupo el primero, ocupo el segundo y el tercero ya. La tecnología ha motivado a los niños y hemos logrado que los niños sean más disciplinados. El cambio ha sido muy positivo porque se les nota la alegría, las ganas de vivir, las ganas de estudiar, las ganas de salir adelante. El rendimiento académico de los estudiantes ha elevado también porque en las pruebas de saber veníamos de un insuficiente y hemos subido a un satisfactorio y para nosotros eso es de vital importancia porque no estamos quedándonos atrás, inclusive estamos mejorando a través de las TIT y la tecnología. Porque yo soy el futuro del país. ¡Suscríbete al canal!